¿Qué calcules? Las razones trigonométricas de 1485. ¿Cómo sé yo las razones trigonométricas de 1485? Pues muy fácil. En una circunferencia el ángulo va de 0 grados a 360 grados, de modo que el 0 y el 360 tienen los mismos seno, coseno y tangente. Lo mismo le pasa a 90 con 450, que es 360 más 90. Lo mismo le pasa a 180 más 360, que es 540. Lo mismo le pasa a 270 con 360. Y lo mismo le pasa a 320 y así, perdón, 720 y así. Entonces, para calcular las razones trigonométricas de un número como este, este número es lo mismo que un ángulo que pertenece a la primera vuelta si lo divido entre 360. Esto cabe a 4, y me queda 45. Esto quiere decir que he dado 4 vueltas y he recorrido 45 grados más. De modo que puedo decir que el seno de 1485 es igual que el seno de 45. El coseno de 1485 es igual que el coseno de 45 y la tangente de 1485 es igual que la tangente de 45. El seno de 45 era raíz de 2 partido 2, el coseno de 45 es raíz de 2 partido 2, la tangente de 45 es 1. Y ahora usted dirá, es que yo lo hago más rápido que tú con la calculadora. Pero eso es como ir a correr en coche. No corres nada, lo hace la calculadora. Si vas a correr en coche, tú no corres, corre el coche. Con lo cual no desarrollas tu cuerpo, que es el objetivo de hacer deporte. Igual que el objetivo de estudiar es desarrollar la mente y hacer cosas y aprender. Igual que hay gente que se lo pasa bien haciendo deporte, hay gente que se lo pasa bien aprendiendo y estudiando. Y sabiendo, aunque tú no te lo creas. De hecho hay lugares que se llaman universidades donde van miles de personas a aprender. Porque les gusta, no porque estén obligadas a ello.